Una historia realmente conmovedora, ¿por qué? Porque Facundo Tenerini nació en Buenos Aires, se vino con su madre a Luján de Cuyo, y hace 24 años que está indocumentado, hace 24 años que no tiene el documento de identidad. Y vamos a hablar con Carla Tenerini, que es la mamá, le vamos a preguntar por qué se llegó a esta instancia, 24 años de lucha, finalmente parece ser que van a tener una solución. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias por darnos este espacio, este lugar. Era, nada, venir y contar un poco de lo que hemos pasado, lo que hemos vivido durante estos 24 años, y llegar a aquellos que estén en la misma situación y poder, bueno, transmitirles que hay una solución. Después de 24 años hemos encontrado una solución. Ahora, Carla, parece insólito, ¿24 años para tener un DNI? Sí, es insólito. Realmente hemos buscado, hemos golpeado puertas, hemos hecho todo lo posible y realmente hemos llegado a esta instancia de pasar 24 años sin documento, con todo lo que eso ha conllevado, con todo lo que ha tenido que pasar Facundo por no tener un DNI. Facundo yo me lo traigo de Buenos Aires, con la constancia del hospital, no estaba legalizado y ahí empieza la odisea para legalizar ese papel. Ese papel tarda dos años en llegar por burocracia, después pierden extravía en el registro del duplicado, van a buscar un triplicado, por la búsqueda de un triplicado, no tarda mucho en llegar de Buenos Aires ese triplicado, me voy a Buenos Aires, es el primer viaje en que emprendo a Buenos Aires. Ya he hecho tres viajes a Buenos Aires en busca de esto. Después que consigo ese triplicado me mandan a decir que no, que tenía que conseguir un negativo, que como que no estaba en cripto Facundo en Buenos Aires. Ese negativo nunca llegó. 16 años más tarde, te lo resumo en lo que puedo, son 24 años resumidos. Doy con Florencia Lima, que es la abogada que ha sacado a flote este caso, en solo tres meses pudo conseguir el negativo que tanta falta nos hacía. Y lo que tanto buscaban con otros abogados, ¿no? Abogados particulares, abogados del Estado, que bueno, en realidad acá la falla fue que Buenos Aires no respondía. Ellos insistían en mandar el pedido de este negativo y Buenos Aires no tiene un sistema que quedó trabado. Algo quedó trabado ahí que para mí que fue falta de ganas. Ahora nos decían las complicaciones que tuvieron fuera de cámara, me lo decía Carla Agustina, las complicaciones que tuvieron en todo sentido, porque sin el DNI no se puede realizar ningún tipo de trámite. No, desde la primaria correr con todos los meses y ir a buscar un papel como que está en trámite el documento, que nunca estuvo en trámite, pero bueno, era un papel para presentar. Después en su adolescencia estuvo en un equipo de rugby, tuvo que desistir porque no lo podían subir a un micro, porque el seguro no los cubre. Se compró después, ya llegando a ser mayor, se compró motos, perdió motos porque no puede sacarse un carnet. Y sí, bueno, hemos lidiado con el tema de que la policía lo paraba y no tenía un documento y no le creían que con la edad que tenía no tenía ningún documento. Así que me lo llevaban al calabozo y robar que no fue un día viernes porque hasta el lunes no salíamos de ahí. Bien, hoy gracias a Dios tenemos que hablar de que está en vías de solución este tema, ¿no? Ayer, ayer justamente, bueno, no hubo lugar, pero ayer yo quería que estuvieran para... Fue el primer día que lo inscribieron ya, como un recién nacido, y le tramitaron el DNI que va a llegar en 15 días. Bueno, es una muy buena noticia. Y esto también gracias al trabajo, y te agradezco, Carla, haber traído justamente a la abogada que es Florencia Lima. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué paso justamente se debió seguir para que se llegue a esta instancia de solución? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Pablo, y a todo el equipo por el espacio. Creo necesario, en primer lugar, explicar brevemente que establece la Ley Nacional 26.413, que es la Ley de Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, que nos dice que los nacimientos deben inscribirse cuando intervienen los progenitores dentro de los 40 días corridos desde el día de nacimiento. Cuando no pasa esto, en este plazo, se puede hacer a través de una resolución administrativa fundada. Esto es importante, porque antes, justamente cuando Carla inició todo esto, era solo a través de una resolución judicial. Ahora puede hacerse administrativamente, pero cumpliendo ciertos recaudos. Y entre ellos es el certificado negativo de inscripción que debe ser emitido por el Registro Civil del lugar de nacimiento, que en este caso, Pacundo nació en Buenos Aires. Y si no se cumplen con estos requisitos, ahí sí hay que acudir a la justicia. Ahora, como bien explicaba Carla, ella no contaba en su momento con el certificado de nacido vivo y luego tampoco con el certificado negativo de inscripción. Entonces, ella inicia la demanda en el 2007, con las pruebas que tiene en ese momento, pero se envían numerosos oficios al Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires que nunca fueron respondidos hasta este año. Entonces, hubo una dilación excesiva en la respuesta de los informes por parte del organismo administrativo, que en este caso es el Registro Civil de Buenos Aires, siendo que el Estado se ha comprometido a llevar y garantizar procedimientos sencillos y rápidos para la inscripción de las personas de forma gratuita, obligatoria, inmediatamente después del nacimiento, y siendo que el derecho al nombre, a la identificación y a la identidad están reconocidos legalmente y constitucionalmente en nuestro ordenamiento. Entonces, uno en la práctica a veces se encuentra con años de burocracias, como es el caso de Facundo. Florencia, en este caso, y por último te pregunto, ¿tuviste que enviar todo de nuevo para poder continuar con el trámite? No, simplemente insistimos oficiando al Registro Civil hasta que, por suerte, este año tuvimos respuesta. Bien, o sea que ya estaría en vías de solución y Facundo va a poder tener el DNI. Ya está solucionado, ya salió la sentencia, por eso luego se ofició al Registro acá en Mendoza para que pudieran inscribirlo. Ya está la partida de nacimiento y ya está en trámite el DNI, así que solo queda esperar a que llegue. Bueno, muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a ustedes. Bueno, por último, Carla, quería también dar el número de Florencia, por si alguna persona, digo, alguna persona necesita este tipo de trámite, ¿no? Bien, estoy a disposición, mi número es 1216-106-977, a no bajar los brazos porque hay herramientas y es un papel que le soluciona la vida porque después de la partida de nacimiento llega el DNI, que es la herramienta de inclusión social que nos permite hacer efectivos nuestros derechos. Florencia, ¿sabes si hay más casos como este de tantos años? Sí, hay casos, pero bueno, hay mucha gente o que no sabe qué hacer o que incluso desconoce que se puede hacer algo. Muchas gracias. A vos. Bueno, Florencia Lima es la abogada de Carla Terenini, sí, que es mamá de Facundo Tenerini, que tiene que estar pasando por este problema, gracias a Dios, ya con vías de solución, sí. Estamos hablando de Facundo Tenerini, que vive en el departamento de Luján de Cuyo y estuvo 24 años sin DNI, Agustina, aunque parezca insólito, ¿no? Pero ahora va a llegar dentro de 15 días y esa es una gran noticia después de tanto trajinar.